Yo Wannabe, en la calle puro G, Wannabe, en el Bisle no te vi, Wannabe, a tu pus y me Partí, me partí, Wannabe Y hago musico al deporte, ando transportando Yo no ocupo pasaporte, hoy miran el corte, manejando a tope Hoy brillan las cadenas como si fueran lingote Siempre clean, se me hizo costumbre eso de ser win Negro en la calle no me hizo, siempre quise ser así Hoy ven y miran al King con el kit, ahora resultan ser reales pero son Wannabe's No los miro por aquí, mami de Aquilo, yo tengo el estilo Andamos trabajando, trapichando, haciendo to' lo fino De cualquiera no confío, van caminando en un hilo Escucho puro bla bla, pero ellos no le jalan Esa idea no me agrada, que abren a mi espalda No pesa su palabra, habla más de lo que caga Mis hechos me respaldan, ey En mi barrio se escucha que varios me andan buscando, ey Pero creo que se equivoco En mi barrio se escucha que varios me andan buscando, ey Pero creo que se equivoco Wannabe's Wannabe's A tu puse me partí, me partí Wannabe's Wannabe's En la calle puro G Wannabe's En el business no te vi Wannabe's A tu puse me partí, me partí Wannabe's ¿Tú eres un wannabe? Yo salí de la street pa' buscarlos de mil Salí en mundo de aquí, yo Missly, travels, bitches ingr, tu baby No tenemos el fluyo, en la calle con fileros, con palestina Los negros en la calle con yo-yo, pa' las movidas Se toquemos fa' pa' salir de eso, cuida en mi esquina Pero malo, salí del infierno, quemé la hueja Yo, yo, no se fico, soy el anticristo, demonio bendito La capa lo mío, mami no es un mito, le derrito el micro Yo, yo, fuck bully, it's just in the fucking club Yo, yo, like money, molida el cro' pa' jonsaño, fuck bully Tu bichas me pide más, yo, fuck shawty Nunca me hagas unidad Yo, 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 yo What's up, bueno, what's up, bueno Yo, 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 yo Gracias.